¿Qué es lo que se enfoca en la búsqueda de mi hija? Unos colectivos son buenos, unos colectivos son malos. Yo nunca he pertenecido a ninguno, pero me apoyan, aunque no sean de aquí. Tengo amigas de Tamaulipas, de Querétaro, de Tampico, del DF y son las que me han estado apoyando. Pero yo en sí, yo he luchado sola con el MP sin ningún apoyo de ningún colectivo de aquí. En este, perdón, le pregunto, ¿con toda esta red que ha realizado le han dado algún tipo de pista, alguna información? Mi hija hizo un video viral que tiene aproximadamente seis meses, donde ella pues, como le digo, ella lamentablemente, su hermano, pensamos que es la persona que se lo llevó, se la llevó. Ella, si ven ustedes su video, ahí está su video. Las autoridades no han hecho nada por ver de dónde salió ese video, quién lo subió al YouTube, nada. ¿Saben dónde está su hermano? No. La última vez que supimos estaba en Querétaro, la ubicación. ¿Cómo se encuentra ese video? ¿Cómo se llama el video? El video es Ramona Ramos Mercado. ¿Pero en el video hace algún tipo de... Lo que ella, pues lo que viene diciendo, pero como le digo, esto viene siendo un teatro que lamentablemente las autoridades no investigan. Yo no sé si porque están amenazadas o por qué, pero esto viene de Jerecuaro, Salvatierra, Silao e Iraponto. Oye, vemos que tiene más fotos, ¿son otros casos de personas que le han pedido ayuda? Sí, yo vengo de Sila. ¿Quién nos puede platicar rápido cuántos casos son? Tengo varias, tengo de Puebla, un muchacho desaparecido en Puebla, tengo una muchacha desaparecida en Tamaulipas y tengo a otras lomas de otras personas. Porque siempre que voy a los foros, como ahorita, que pude venir, llevo alguna de otras personas, aunque no sea la misma. ¿De Silao es la única su hija? No, hay dos, hay dos, pero la otra desconozco quién sea. Entonces, estas personas a las que ustedes también están ayudando, ellos a su vez también llevan fotografías o información sobre Ramón. Es como una red de ayuda. ¿Ha sido difícil esta búsqueda, la búsqueda de Ramón? Sí, muchísimo. ¿A qué se ha enfrentado? A los delincuentes, a la delincuencia organizada. ¿De qué forma? Ya morieron. Unos ya murieron, unos están en la cárcel. Pues ya, ahora sí puedo hablar, como dicen, fuerte y grito abierto, porque ya ellos ya no están. ¿Cómo se dice? ¿Me la secuestraron por un día? Me la... ¿En Jerecuara? En Jerecuara. ¿Fue la secundaria, saliendo de la secundaria? No, fue, me la quitó de mi casa, mi hijo me golpeó. Mi hijo me golpeó, a mi hijo lo amenazó con una pistola en la cabeza. O sea, lamentablemente usted tiene un hijo que anda en problemas. Sí. ¿Y su hija salió de pleito con su hijo? No, mi hija es, como le dijera aquí, se trata más de un tipo que diremos venganza. Ajá. Sí, y las autoridades no hacen tanto caso, porque como es familiar, como es familiar, piensan que yo no lo voy a denunciar, yo sí lo voy a denunciar. ¿Y usted ha aportado las ubicaciones de su hijo? Sí, 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 muchos. Bueno, aquí en León hicieron una policía que al parecer se dedica a este tipo de delitos de violencia familiar, de pleitos un poco más del hogar. ¿Allá en Jerecuara no hay este sistema? No, no, nada de eso. Hasta ahorita que vine, que me encontré con los del observatorio, fueron los que me ayudaron. ¿Por eso usted sabe por dónde vino la desaparición de su hijo? No, yo supe todo el tiempo la desaparición. O sea, pero más o menos por dónde estuvo promovida, es lo que usted sabe, es a través de su hijo. ¿Y él lo busca la policía? ¿Tiene investigaciones? Todavía no, todavía no lo busca. ¿De ningún otro tipo de nada? Este, no, ya hemos estado investigando, investigamos en Querétaro, pero de todos modos yo no tengo que... ¿No tiene investigaciones de nada su hijo? No, no. Ha sido muy percavido. Él es, como le dijera, él me dijo que tenía dos años planeando esto, quitarme a mis hijos por las buenas o por las malas, que son mis hijos Ramos y Ramona. ¿Y por qué es esto? Porque yo no viví con ellos, yo no viví con ellos, ellos se crearon con su papá. Lamentablemente estos niños deberían de haber tenido este, una, como le dijera, pues un psicólogo, una, nunca. Pero su hijo no está en grupos. No sabemos. Ahorita no sabemos. Por eso la policía piensa que nada más es un pleito familiar. Exacto, es un pleito familiar. Y no le toma en cuenta la demanda. No me lo dijo, me dijo la licenciada de la agencia número 8, inclusive hay otra persona aquí que vino, que no sé si lo entrevistaron. Ella es de León y dice que es lo mismo. No. 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 Gracias.